Bienvenido a nuestro canal. En este vídeo voy a hablar un poquito de mí. El plan era de hacerlo con mi hermana pero no se pudo. Mi nombre es Elisa, tengo 18 años y soy estudiante. Estoy en mi primer año de colegio. Solo somos yo, mi hermana y yo soy la menor. Mi primer idioma es español y mi segundo es inglés y también sé unas palabras en mi senco. Gracias por ver los videos y saludos para cada uno de ustedes. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.